En esta oportunidad vamos a hablar de la respuesta a fluidos en el paciente crítico para el módulo de shock y cardiología crítica de la terapia intensiva del Hospital Militar. En primer lugar, me gustaría charlar un poco sobre a qué se considera actualmente respuesta a fluidos. Entendemos que un paciente responde a fluidos cuando al menos el gasto cardíaco sube un 10 a un 15 por ciento o lo mismo el volumen sistólico como respuesta a una infusión de fluidos. Generalmente estamos hablando de 250 a 500 mililitros de cristaloides o volúmenes menores de coloides. En este contexto, lo que tenemos que entender es que cuando nosotros administramos fluidos, lo que estamos mejorando dentro de nuestro esquema o determinante del delivery de oxígeno, lo que estamos optimizando es la precarga y a través de la optimización de la precarga vamos a optimizar el volumen sistólico y últimamente el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué entendemos por precarga? Bueno, nosotros en la facultad hemos visto que la precarga es la tensión parietal del ventrículo al final de la diástole. O sea, es qué tan tensas están las fibras del miocardio, qué tan estiradas están las fibras del miocardio antes de que el corazón empiece la contracción, antes de que el ventrículo empiece la contracción en realidad. Ahora, esto en el ser vivo, en el ser humano, clínicamente es difícil de medir porque es muy difícil determinar una tensión en una pared, en un corazón que está latiendo. Entonces, generalmente buscamos sucedáneos de esa definición que moderadamente reflejen esa tensión parietal. Por consenso, como es muy difícil de medir, lo que habitualmente tomamos como definición de precarga es el volumen de fin de diástole, en este caso del ventrículo izquierdo, porque estamos hablando de la precarga del ventrículo izquierdo. Y esto, obviamente, es mucho más fácil de medir. Con una ecocardiografía se puede medir el área, se puede medir la longitud y con esto calcular el volumen de fin de diástole del ventrículo. Ahora bien, ¿por qué nos importa el volumen de fin de diástole y por qué nos importa qué tan estirada está la fibra miocárdica? Bueno, porque hace ya varios años, Frank Starling determinaron que a mayor longitud de la fibra miocárdica, mayor es la fuerza de contracción. Obviamente, esto tiene un punto, un punto de inflexión, que es justamente donde la curva deja de ser empinada y se vuelve amesetada, en donde ya esa capacidad de aumentar la fuerza de contracción va disminuyendo hasta que finalmente es nula e incluso si nosotros seguimos estirándola, la fuerza de contracción cae. Eso recordamos que era por el estiramiento de los sarcómedos. Cuando nosotros estirábamos un poco los sarcómedos, teníamos una fuerza de contracción determinada. Si nosotros lo estirábamos un poquito más, esa fuerza de contracción aumentaba bastante y si lo seguíamos estirando, ya cuando el estiramiento era cercano al máximo, la fuerza de contracción aumentaba muy poco. Esto llevado a la vida real, ya fuera de la experimentación con fibras miocárdicas, podemos traducirlo en que ese estiramiento de la fibra miocárdica es justamente la precarga del ventrículo izquierdo, o sea, el volumen de fin de diástole, y la fuerza de contracción miocárdica la podemos ver reflejada en el volumen sistólico. Entonces, para simplificar el concepto, cuanto mayor es la precarga, mayor es la fuerza de contracción y mayor será el volumen sistólico. Como dijimos, hay un punto de inflexión en donde por más que sigamos aumentando la precarga, ya la fuerza de contracción no va a aumentar tan linealmente y finalmente va a dejar de aumentar y por lo tanto, no va a mejorar el volumen sistólico. Ahora bien, habíamos visto cómo podíamos medir la precarga. Una de las formas que primero se desarrollaron para medir la precarga fue, o para estimar la precarga, fue la presión de enclavamiento pulmonar. Esto lo realizamos con el catéter de la arteria pulmonar o catéter de Swann y Gans por sus creadores y ya vimos en otra clase que cuando inflamos el balón que tiene en la punta y lo enclavamos en una rama de la arteria pulmonar, la presión que vamos a medir por el lumen distal es la presión de la aurícula izquierda que es equivalente a la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y si bien presión y tensión no son lo mismo, bueno, en general podemos decir que a mayor tensión, mayor presión de fin de diástole. Y por lo tanto, podemos comparar esa presión con la precarga. Y en líneas generales hablamos de que cuando los valores de presión de enclavamiento son bajos, la precarga está baja y cuando los valores de presión de enclavamiento son altos, por ejemplo, más de 18 milímetros de mercurio, la precarga está elevada. También podríamos, como dijimos antes, medirla como el volumen de fin de diástole a través de una ecocardiografía. Hoy por hoy el catéter de Swann-Gans prácticamente no se utiliza en casos muy particulares, pero claramente la estimación de la precarga no es una indicación en la actualidad para colocar un catéter de Swann-Gans, porque tenemos un método mucho menos invasivo que nos da una información similar. Lo mismo, el volumen, no es lo mismo que la tensión. Hay circunstancias en donde el volumen puede no ser elevado y la tensión sí ser elevada, ¿sí? Pero, no obstante, es un indicador bastante fiel en condiciones normales de la precarga, el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y también, por muchísimos años, hemos utilizado la presión venosa central por la sencillez que tiene, porque generalmente todo paciente crítico que está en shock tiene un catéter central colocado. Midiendo la presión en la entrada de la aurícula derecha, podemos, de alguna manera, estimar cómo está la precarga del corazón derecho e inferir que es similar a la precarga del corazón izquierdo. No en todos los casos esto se va a cumplir. Por ejemplo, si hay un tromboembolismo de pulmón o si hay alguna causa de hipertensión pulmonar crónica o aguda, las presiones de llenado del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo van a ser sustancialmente diferentes. Lo mismo pasaría en un taponamiento cardíaco o en un neumotoras, ¿no es cierto? Pero en condiciones generales podemos decir que la PVC puede reflejar indirectamente la presión del aurícula izquierda y cuando la PVC está elevada podemos asumir que la precarga ya está optimizada, digamos, y cuando la PVC está baja que la precarga está disminuida. Ahora, recién metimos el concepto de optimización de la precarga y por mucho tiempo lo que se buscó es en un paciente en shock optimizar justamente la precarga. Volvemos al esquema inicial. Si nosotros tenemos un paciente en shock, estamos hablando de que ese paciente tiene un bajo del híbrido de oxígeno en relación a el consumo de oxígeno. Y por otro lado, si el contenido arterial de oxígeno fuera normal, ese bajo delivery lo podemos explicar a través de un bajo gasto cardíaco. Dentro de las determinantes del gasto cardíaco está el volumen sistólico y uno de los determinantes del volumen sistólico es justamente la precarga. Entonces, uno de los objetivos que teníamos hace algunos años como optimización del volumen sistólico y del gasto cardíaco era justamente optimizar la precarga. Y optimizar la precarga significó, gracias a el trabajo de Rivers y colaboradores del año 2000, llevar justamente la presión venaza central a valores realmente altos. Estamos hablando de en el algoritmo que había propuesto Rivers, todos los pacientes con shock séptico se ventilaban, en algunos casos incluso se sedaban y se paralizaban y se le empezaba a infundir cristaloides o coloides si tenían una PBC menor a 8 milímetros de mercurio y se seguía infundiendo líquidos hasta tener una precarga optimizada. Él lo reflejaba con la PBC buscando un objetivo de 8 a 12 milímetros de mercurio. Recién ahí, con la PBC optimizada, si la tensión arterial media seguía siendo baja, se buscaba optimizar otros determinantes del gasto cardíaco como la contractilidad utilizando por ejemplo inotrópicos o por ejemplo optimizando también el contenido arterial de oxígeno a través de transfusiones. Recién cuando todos estos objetivos se cumplían, los pacientes eran admitidos a la terapia intensiva para continuar con su tratamiento. Con este esquema de reanimación en la sepsis, en el trabajo de Rivers se demostró que la mortalidad en la sepsis, en los pacientes tratados de esta manera, disminuía. Y esto fue una piedra angular para las guías de sobreviviendo la sepsis y era lo que recomendaban hace ya algunos, algunos, alguna década. El problema fue que posteriormente al trabajo de Rivers y con la reanimación agresiva con fluidos que se realizaban, los pacientes empezaron a hundir en agua como el Titanic y empezamos a ver las complicaciones que generaban estas reanimaciones o estas resucitaciones tan agresivas con fluidos. Entre ellos los edemas periféricos, las distensiones y presiones altas dentro del abdomen y otros compartimentos del organismo. fíjense como este paciente está totalmente enanasarca. Los distrés respiratorio o edemas de pulmón por la excesiva infusión de líquido y como dijimos recientemente la hipertensión abdominal y las disfunciones orgánicas de los órganos intraabdominales que esto genera. De manera de que se empezó a estudiar arduamente a poner en cuestionamiento este tipo de reanimación con fluidos se evaluó en varios trabajos no obteniendo los mismos resultados ya cuando hacían trabajos multicéntricos y de mayor escala y lo que se empezó a ver es que solamente el 50% de los pacientes en shock responden a un bolo de fluidos. ¿Esto qué quiere decir? que si llegan 10 pacientes en shock a la guardia y le pasamos fluidos a los 10 pacientes solamente el 50% van a mejorar su perfusión periférica su gasto cardíaco y su diresis con ese líquido que nosotros le pasamos. Además está bastante estudiado de que menos del 5% de un bolo de cristaloides queda en el intravascular a los 90 minutos o sea que la mayor parte del líquido que nosotros pasamos se extravasa genera terceros espacios genera edema dentro de los órganos pero no queda donde nosotros lo queremos que es dentro de los vasos sanguíneos y esto es muchísimo más importante justamente en los cuadros sépticos o en los estados inflamatorios en donde la permeabilidad capilar se encuentra muy aumentada y por otro lado y esto está súper demostrado el balance acumulativo positivo de fluidos se asocia a mayores fallas orgánicas y a más mortalidad entonces toca pensar por qué está pasando esto una primer cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros empezamos a querer optimizar la precarga de un paciente para mejorar el volumen sistólico vamos a imaginarnos que nosotros partimos de una precarga y de un volumen intravascular muy bajo como puede ser ese punto y por lo tanto en la curva de Frank Starling de ese paciente tenemos una fuerza de contracción muy baja también entonces si nosotros pasamos un primer bolo de fluidos este primer bolo de fluidos eleva la precarga eleva el retorno venoso y eso mejora notablemente el volumen sistólico por un aumento considerable de la fuerza de contracción entonces como nos fue muy bien nosotros decidimos pasar un segundo bolo de fluidos pero en este caso el bolo de fluidos que fue igual al primero y aumentó la precarga la misma proporción de lo que lo había aumentado antes ya no genera un cambio tan significativo en el volumen sistólico y si como aún así vimos que alguna respuesta tuvimos volvemos a pasar un tercer bolo de fluidos equivalente a los anteriores lo que vimos es que el volumen sistólico no cambió absolutamente nada por más de que aumentamos la precarga considerablemente y no sólo eso aumentamos la cantidad total de fluidos que le pasamos al paciente y ya en estos últimos dos bolos la verdad que no se ve un beneficio claro en términos de volumen sistólico y por lo tanto de gasto cardíaco por lo tanto nosotros vemos que en la curva de Frank-Starlene hay dos áreas bien diferenciadas que son el área en donde la curva está empinada que se llama zona de precarga dependencia porque el volumen sistólico depende de la precarga pero también hay una zona de amesetamiento en donde la capacidad de eyección del ventrículo o sea su volumen sistólico ya no depende de la precarga y por más que nosotros incrementemos la precarga el volumen sistólico no va a aumentar a esa zona de amesetamiento se la llama zona de precarga independencia otra situación que puede pasar es que un mismo bolo de fluidos y una misma precarga en dos pacientes puede funcionar completamente diferente vamos a pensar en un paciente que tiene una función miocárdica normal y que está severamente desprecargado entonces nosotros pasamos el mismo bolo de fluidos que habíamos visto antes y vemos como este bolo de fluidos notablemente aumentó su volumen sistólico entonces podemos asumir que este paciente fue respondedor a este bolo de fluidos ahora un paciente que se encuentra exactamente con la misma precarga o sea con el mismo volumen de fin de diástole que nuestro paciente A pero en este caso que su corazón no funciona bien porque tiene difusión miocárdica y por lo tanto tiene menos capacidad contractil su ventrículo el mismo bolo de fluidos que al otro paciente le generó un gran aumento del volumen sistólico a nuestro paciente B con difusión miocárdica prácticamente no le cambió el volumen sistólico pero si le va a generar un excesivo aumento de líquidos en el organismo que no le generó ningún beneficio en términos de volumen sistólico y gasto cardíaco entonces ¿qué es lo que está pasando acá? lo que está pasando y esto también está muy demostrado es que cuando nosotros reanimamos un paciente en shock y buscamos si necesita líquidos o no tenemos que tratar de encontrar el punto óptimo de reanimación con fluidos no quedarnos cortos porque la curva de mortalidad y de complicaciones es como una U ¿qué quiere decir una U? en este punto digamos acá arriba hay mucho riesgo de mortalidad y de complicaciones y acá abajo hay menos riesgo de mortalidad y complicaciones entonces si nosotros somos muy restrictivos con los fluidos y no le pasamos fluidos a un paciente que lo necesita porque está severamente hipovolémico por ejemplo lo que va a pasar es que su mortalidad va a aumentar porque empieza a estar hipo-reanimado digamos entonces está muy taquicárdico es tipo tenso y mal profundido fallan los riñones tenemos una baja presión arterial media que hace que los órganos no estén adecuadamente irrigados y esto degenera en falla múltiple de órganos pero si por otro lado nos pasamos de reanimación de ese punto óptimo de reanimación y seguimos pasándole líquidos a un paciente que no lo necesita también le vamos a estar aumentando la mortalidad porque empezamos a complicarlo con edemas periféricos con cuadros hipertensivos con falla respiratoria por distrés respiratorio y edema de pulmón hidroestático empezamos a tener un edema intestinal que hace que muchas veces el intestino empiece a tener permeabilidad y a traslocar bacterias aumentar la presión intradominal o sea todo un montón de complicaciones que va a terminar generando peores resultados en nuestro paciente en shock entonces la clave central de esta charla es entender que pasar líquidos indiscriminadamente es tan malo como no pasar líquido en un paciente que lo necesita y tenemos que buscar esa reanimación óptima con fluidos y saber cuándo necesitan pero también saber cuándo parar qué es lo que pasó desde esa guía de sepsis de hace 10 años las últimas guías de sepsis hacen hincapié en que hay que hacer una reanimación agresiva con fluidos en el shock séptico de 30 mililitros kilo que se deben pasar relativamente rápido pero una vez hecha esa reanimación inicial recomiendan que la infusión subsiguiente de fluidos sea muy cuidadosa y que reevaluemos frecuentemente el estado hemodinámico del paciente no sólo eso sino que aparte nos sugiere utilizar métodos dinámicos por sobre métodos estáticos para predecir la respuesta fluidos y estas recomendaciones que son del 2016 en la guía del año pasado siguen estando e incluso tomaron más nivel de recomendación y esto ¿por qué? bueno porque en realidad lo que nos sugiere la literatura actual es que nosotros tenemos que intentar predecir cómo va a responder nuestro paciente a un bolo de fluidos entonces ¿cómo podemos saber de antemano cómo va a responder nuestro paciente? bueno, tenemos tres tipos de métodos uno que son las pruebas de fluido o fluid challenge otros son los llamados métodos estáticos que son los que están cayendo en desuso para este tipo de necesidad que es predecir la respuesta fluidos y los que están actualmente más en boga que son los métodos dinámicos o métodos funcionales la idea es empezar a ver introducir a cada uno de estos métodos y qué técnicas dentro de cada uno de estos grandes grupos tenemos vamos a empezar a hablar de lo más sencillo que es la prueba de fluidos o fluid challenge en esencia la prueba de fluidos como lo dice su nombre es pasar fluidos y ver qué pasa como 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 realizamos esta prueba bueno primero lo que hacemos es pasar líquido y lo que vamos a ver es evaluar la reserva de precarga con ese líquido que pasamos cuál es el riesgo que tiene bueno esto se ve claramente en este en este gráfico acá tenemos nuevamente la precarga acá tenemos el volumen sistólico y esta es la cura de Frank Stirling que dibujamos antes fíjense como este primer bolo de fluidos al paciente le generó un aumento del volumen sistólico que seguramente vamos a ver reflejado en una mejoría clínica de su shock pero este segundo bolo de fluidos no le genera una diferencia significativa en el volumen sistólico ni en el gasto cardíaco y por lo tanto ninguna mejoría clínica al paciente pero este primer bolo de fluidos no le aumentó mucho por ejemplo el agua extravascular pulmonar pero este segundo bolo de fluidos por encima de la zona de inflexión de esta curva de Frank Stirling rápidamente genera un aumento exponencial de la cantidad de agua extravascular pulmonar y esto pasa a nivel de todos los órganos en general mayormente como dijimos antes en los pacientes sépticos en donde la permeabilidad capilar se encuentra muy aumentada entonces ¿cómo hacemos para saber si nuestro paciente respondió a fluidos? bueno la estrategia habitual del Fluid Challenge es pasar entre 250 y 500 mililitros de cristaloides entonces ¿qué es lo que tenemos que ver? parámetros clínicos como puede ser la presión arterial la frecuencia cardíaca la perfusión periférica el relleno capilar la diuresis o parámetros un poco más avanzados como pueden ser la saturación venosa central y el delta de dióxido de carbón entonces ¿qué es lo que uno espera? que cuando nosotros le colgamos un fisio de 250 o 500 mililitros en bolo empecemos a ver que todos estos parámetros clínicos van mejorando que la presión arterial sube que la frecuencia cardíaca baja que el relleno capilar mejora que el motinescore también mejora podemos llegar a ver una mejoría en la saturación venosa central o en el delta de CO2 entonces a eso vamos a considerar lo que el paciente respondió el problema es cuando pasamos esos 500 mililitros de solución fisiológica y no vemos ningún cambio porque en realidad ya se lo pasamos y el mal ya está hecho de alguna manera ya el paciente quedó con 500 mililitros de balance acumulativo que no le sirvieron clínicamente para nada entonces una forma de hacer como esto no es un método predictivo en realidad porque justamente no es una predicción sino que es una prueba nosotros estamos probando y evaluando qué es lo que pasa podemos utilizar volúmenes menores de fluidos que es lo que se conoce como el mini fluid challenge que son entre 100 y 200 mililitros de cristaloides pero con tan poquito volumen no lo vamos a poder ver reflejado en una mejoría de la presión arterial o en un descenso de la frecuencia cardíaca o en aumento de la diuresis entonces cuando nosotros usamos tan poquita cantidad de líquido necesitamos métodos mucho más precisos mucho más sensibles para detectar las diferencias en el volumen sistólico entonces para eso la recomendación es utilizar o una medición del gasto cardíaco como puede ser con un catéter de la arteria pulmonar o sea medir el gasto cardíaco antes de la infusión del líquido pasamos los 100 o 200 mililitros y volvemos a medir el gasto cardíaco y si tenemos una mejoría del 10 al 15% sabremos que el paciente respondió a ese vuelo de fluidos y por otro lado si tenemos un monitor de gasto cardíaco continuo como explicamos en la otra clase como por ejemplo el EV1000 nosotros vemos en tiempo real cómo va modificando el volumen sistólico y el gasto cardíaco a medida que gotea el fluido entonces podemos ser todavía mucho más sensibles y saber cuándo está mejorando y cuándo no volvemos a lo mismo lo que se busca es una mejoría del 10 al 15% del volumen sistólico del gasto cardíaco con 100 a 200 mililitros pero para esto como vemos ya necesitamos herramientas más avanzadas que un simple examen clínico y un monitoreo habitual Vincent en un trabajo de revisión que salió en la critical care lo que recomienda a la hora de hacer predicción de respuestas fluidos mediante un fluid challenge es hacer los mini fluid challenge para esto lo que recomienda es que el paciente esté conectado un monitor de gasto cardíaco y que además monitoreamos las presiones de llenado como pueden ser la PVC entonces nosotros realizamos una prueba de fluidos con 200 mililitros de cristaloides en 10 minutos y monitoreamos el gasto cardíaco pueden pasar dos cosas pueden pasar que el gasto cardíaco mejore o sea que suba un 10% o más pero si este gasto cardíaco se acompaña de una buena o sea una poca elevación de las presiones de llenado o sea que la PVC aumenta muy poco entonces podemos volver a pasar otro bolo y reevaluar en cambio si ese bolo aunque aumentó el gasto cardíaco incrementó mucho las presiones de llenado o sea la PVC se elevó demasiado entonces recomienda parar y buscar otra estrategia que no sea seguir reclimando con fluidos también puede pasar que el gasto cardíaco no mejore con el primer bolo de fluidos de 200 mililitros entonces si el gasto cardíaco no mejora en líneas generales no tendríamos que seguir administrando fluidos y mucho menos si encima las presiones de llenado aumentan lo que sí tenemos que tener presente de que si nosotros pasamos líquido las presiones de llenado no aumentan y el gasto cardíaco tampoco aumentó entonces tenemos que pensar que tal vez nos estemos quedando cortos con el líquido que pasamos o bien que concomitantemente pueda haber alguna pérdida como un sangrado entonces nosotros le estamos pasando líquido a un paciente que lo pierde por otro lado entonces eso puede estar haciendo que no se eleve las presiones de llenado o sea que no eleve la PVC y que tampoco mejora el gasto cardíaco por otro lado tenemos los métodos estáticos que tal vez es difícil de entender lo que es un método estático entonces a mí se me ocurrió didácticamente relacionarlo con sacar una foto un método estático es sacar una foto o sea tomar una muestra del estado hemodinámico y con esa foto que tenemos tratar de predecir qué efecto va a tener un bolo de fluidos es decir yo saco una foto del estado hemodinámico y con ese estado hemodinámico veo o pienso o predigo si le paso el bolo de fluidos o no se supone que se lo voy a pasar si yo entiendo gracias a esa foto que el paciente va a responder a fluidos y si yo entiendo según la foto que le saqué a su estado hemodinámico que no va a responder a fluidos entonces no se lo paso ¿qué herramientas tenemos? bueno la presión venosa central la presión de oclusión de la arteria pulmonar el diámetro de la vena cava inferior el volumen de fin de diastole del ventrículo izquierdo que lo podemos medir por ejemplo por ecocardiografía como vimos antes para entender un poco lo que estamos tratando de hacer podemos graficarlo de esta manera si yo les pregunto este cohete si se encuentra a punto de despegar o a punto de aterrizar estoy seguro que va a haber un acuerdo bastante importante en que este cohete está despegando por otro lado si yo les muestro esta otra foto va a haber bastante consenso en que este cohete está aterrizando ahora si yo miro este avión y trato de saber qué es lo que va a pasar inmediatamente después es difícil porque puede estar despegando o puede estar aterrizando y no nos vamos a poner tan de acuerdo y vamos a empezar a discutir al respecto bueno este es exactamente el problema que tienen los métodos estáticos como son una foto y la mayoría de las veces la foto que sacamos nos da un valor intermedio es muy difícil con esos valores intermedios saber qué es lo que va a pasar si nosotros pasamos un bolo de fluidos entonces qué pasa con la presión venosa central la presión venosa central ya lo vimos en la otra clase es un método recontrautilizado se utilizó por muchísimos años para muchas cosas y también se la utilizó para predecir la respuesta a fluidos es fácil de medir es muy sencillo casi todos los pacientes en shock tienen la vía central colocada entonces nos viene todo al dedillo el problema que tenemos es que primer primer problema que tenemos es que no siempre la presión de la aurícula derecha refleja bien la precarga por ejemplo los pacientes que tienen mucha pip nosotros sabemos que cuando tenemos pip colocada la pvc va a estar sobreestimada y por lo tanto vamos a estar sobreestimando la precarga generalmente se resta la pvc perdón se resta la pip al valor de pvc pero eso la verdad que no es lineal no en todos los pacientes es igual y no todos los pacientes necesitan o cambia realmente el valor de pvc descontando la pip en general lo que se asumía es que si la pvc está baja su precarga estaba baja y debíamos administrar fluidos y que si la pvc estaba alta no debemos administrar fluidos porque la precarga ya está optimizada esto ya lo dijimos antes ahora además de la pip tenemos otros problemas que es el tono venoso por ejemplo un paciente puede estar con inotrópicos esto aumentar el tono venoso elevar la presión venosa central y sin embargo estar severamente hipovolémico la distensibilidad ventricular si el ventrículo tiene alguna patología restrictiva o si tenemos un derrame pericárdico que lo aprieta desde afuera o tenemos un trastorno en la relajación todo esto va a hacer que la pvc esté elevada sin que necesariamente el paciente esté hipervolémico por otro lado tenemos como dijimos recién la función sistólica del ventrículo izquierdo que al deteriorarse va a generar congestión y por lo tanto elevación de la pvc y por otro lado la pip ¿no es cierto? entonces lo que se ve y esto está muy estudiado en los últimos años es que hay una muy mala relación entre la pvc de los pacientes críticos y la precarga del ventrículo izquierdo no solo eso sino que además cuando nosotros queremos saber si el paciente va a responder a fluidos la pvc es incapaz de estimar si estamos en una zona de precarga dependencia esto está recontra estudiado hay muchos artículos yo acá les dejo un artículo de revisión que no es nuevo ya tiene varios años es de Maric y acá podemos ver que si nosotros tomamos las curvas rock vamos a ver que la pvc tiene un área bajo la curva de 0.56 o sea realmente tiene una sensibilidad y una especificidad muy bajas para predecir la respuesta a fluidos esto es tan baja como tirar una moneda al aire entonces básicamente ¿cuál es la la idea de medir la pvc a un paciente para buscar si es respondedor a fluidos o no si prácticamente tiene la misma capacidad predictiva que tirar una moneda al aire y decir bueno si cae cara le paso líquido y si cae seca no le paso líquido prácticamente es lo mismo si se sabe que cuando obviamente tenemos valores extremos de la pvc como puede ser una pvc muy baja o una pvc muy alta en el primer caso probablemente al paciente le falte líquido y en el caso de que la pvc esté alta que al paciente no le tengamos que pasar más fluidos pero en los valores del medio pongámosle entre 2 y 10 milímetros de mercurio de pvc probablemente no sepamos o no tomemos una decisión correcta y tenemos un 50% de probabilidades de equivocarnos a la hora de decidir si le pasamos líquido al paciente o no qué pasa con la presión de enclavamiento pulmonar realizado con el catéter de la arteria pulmonar bueno desde el punto de vista técnico tiene los mismos problemas que la pvc está influenciado por las presiones intratorásicas y en los valores extremos puede llegar a servir pero acá se ve en este gráfico que tiene una muy baja capacidad de predictiva igual que la presión de la aurícula derecha o sea que la pvc la presión de oclusión de la arteria pulmonar tiene muy baja capacidad predictiva respecto a la respuesta a fluidos al igual que la pvc no es sensible ni específica y lo mismo pasa con otras medidas como por ejemplo el volumen telediastólico al ventrículo izquierdo que lo podemos medir por ecocardiografía o por termodilusión transcardíaca y también con el volumen telediastólico global que por ejemplo nos permite medirlo apartados como el EV1000 o monitores hemodinámicos que hacen termodilusión transpulmonar todos estos métodos están comprobados que tienen una muy mala capacidad predictiva y son todos métodos estáticos hasta acá llegamos con esta primera parte de la charla en la segunda parte vamos a abocarnos a ver los métodos que realmente sirven para evaluar las respuestas fluidos que son los métodos dinámicos gracias 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 gracias